Buenos Días Gracias por continuar con nosotros pues ya tenemos nuestro primer invitado como es el abogado Vladimir Valle pues nos viene a hablar sobre lo que es un certificado de gravamen en Nicaragua pues nos va a comentar un poquito en que consiste, buenos días Buenos Días Licenciada Buenos Días Canal 12 todos aquellos oyentes que nos están escuchando, nos están viendo un saludo hermoso a cada uno de ellos y rectifico gracias a Dios pues estamos aquí que es la libertad de gravamen la libertad de gravamen es lo que se ventula en lo que es bienes inmuebles ¿qué es lo que es bienes inmuebles? estamos hablando de propiedades podemos, ¿qué tipo de propiedades? casa, muebles, edificios entonces la libertad de gravamen tiene que ser asesorado a través de un abogado a través de la persona que quiere adquirir un bien inmueble para saber que este bien inmueble se encuentra libre de gravamen libre de toda licitación o conflicto ¿qué significa? que esté grabado que esté en contienda que esté en pleito entonces cuando la libertad de gravamen no arroja este índice entonces no es conveniente comprar una propiedad que está en litigio ¿ya? hay que esperar que se arregne la situación para poder comprar esta propiedad porque la podemos perder entonces hay que ser asesorado por un notario ¿quién extiende la libertad de gravamen? si es que está limpia ahí lo va a decir si está limpia o tiene algo pendiente esto lo extiende el registro de la propiedad ahora digamos en este caso el procedimiento que tiene que realizar la persona si no maneja bien sobre pues en qué consiste qué es lo más adecuado que debe de hacer lo más adecuado que tiene que hacer hay dos opciones la persona tiene que ser asesorada por el cuya persona es la primera segundo está en la obligación que la persona que la asesore solicite la libertad de gravamen ante el registro de la propiedad para saber cómo está incluso ahí miramos los antecedentes quiénes han sido los dueños de esa propiedad ajá ahí lo miramos ahora si hay algo pendiente con algún banco si está impotecada y nos vamos a dar cuenta si está impotecada es una crisis de la propiedad clarito ya entonces para tratar de evitar cualquier cosa entonces ahí está ahora hay convenios que se hacen entre el comprador y el vendedor ok dame una parte del porcentaje que yo te estoy vendiendo la propiedad y yo voy a pagar lo que yo tengo pendiente para que me den la libertad de gravamen porque la libertad de gravamen tiene que ir reflejada en escritura pública ahora digamos hay requisitos específicos que esa persona tiene que digamos cumplir y qué pasa si más de alguno de ellos pues se le hace un poco difícil de completarlo si se le hace un poco difícil de completar lo más soberbible es de cambiar de visión y buscar otro tipo de propiedad que no tenga conflicto porque esto me puede originar conflicto a mí que significa perder mi dinero porque yo estoy sabiendo que hay problemas y que compra esta propiedad entonces estoy pecando sobre el vertido ahora entonces digamos en el caso de la persona que quiera adquirir pues esa propiedad primeramente debería de hacer un estudio tiene que ser un escrito al señor registrador de la propiedad solicitando ahí se pone el número de finca el número de tomo el número de folio en el cual se encuentra registrada esta propiedad en el registro bien en el registro bien inmueble ya entonces ustedes tienen que ser específicos con dirección y los tomos y los folios que les cada explicado siempre tiene que ir de la mano con un abogado con un especialista para ese asesoramiento bladino sinceramente eh sí porque cuando nosotros nos desconocemos algo siempre tenemos que asesorarnos con alguien o bien o bien con un topógrafo ya que manejan los topógrafos manejan lo que yo le estoy hablando ya la libertad porque yo hay personas que le pagan a ellos para que transmiten la libertad de la mano y hay otras personas que ya lo saben porque ya son asesorados hoy hay otros que no entonces ahí viene el chasco entonces incluso hay penalidades ¿cuáles son las penalidades? bueno te hizo un daño y un perjuicio de haberme comprado una propiedad que yo sabía que no estaba bien te tengo que devolver el doble de lo que vos me estás pagando o puedo caer preso porque eso se puede considerar como una como una estafa vender algo que está grabado algo que yo tenga pendiente una obligación con X y es como que diga yo tengo que como que yo venda dos veces esa propiedad o como que yo empeñe esa propiedad dos veces yo se la empeño a usted y se la quede el licenciado no puedo porque primero tengo que cumplir mi obligación con usted para poder vender esa propiedad para ello entonces es de vital importancia cumplir con esta libertad de grabamento y la persona debe de saber debe de tomarlo en cuenta pues por cada por esta gestión digamos que vaya a realizar pero en el caso de las personas conocen sobre esta libertad o todavía pues hay un poco de desconocimiento en este aspecto mire la ley la ley no le digo la ley tala como es por eso el cemento se llama así dice que todo aquel que compra una propiedad está en la obligación de inscribir la propiedad a su nombre ahora si esta persona no es que siquiera está obligado de conocer que cómo está la propiedad por ejemplo cuando llegan allá lo primero que yo he pedido es la libertad de gravamen porque si la libertad de gravamen no está yo no puedo hacer la escritura ya entonces si yo hago la escritura y no pido la libertad de gravamen entonces yo me convierto un compartícipe un partícipe de lo que se está haciendo entonces me convierto en algo ilícito y estoy estoy propenso a una penalidad más o menos de cuánto digamos esa penalidad a nivel notarial eso lo determina la corte de su problema de justicia puede ser que tenga una suspensión o una multa varía entonces varía dependiendo como lo consideren nuestros señores magistrados en este caso digamos estos procedimientos son rápidos si rapidito es un orden disciplinario y cuando usted mira usted ya lo tiene ya lo llama ya está sentado usted ajá en este caso digamos que es lo recomendable los primeros pasos que debe dar digamos la persona para llevar a cabo buscar esta libertad los primeros pasos que me regale una copia de la escritura de la propiedad es el primer paso posteriormente la célula de entidad la copia de él le ve más yo me voy a encargar de investigar que como está esa propiedad dentro del registro de la propiedad y pero para poder hacer eso me tiene que otorgar él un poder porque el registro de la propiedad solicita un poder debidamente con la solemnidad que tiene que llevar timbrado y todo para poder investigar esta propiedad ahora hay personas en este caso por ejemplo que te dicen te vendo pero no te dan un escrito como dicen lo hacen de palabra ¿hay consecuencias a futuro? si ya casualmente ahorita vengo de un juicio que una persona vendió una propiedad que no era de él entonces se convierte en una estafa vender algo que no es tuyo algo que no es de tu propiedad y la documentación no la tiene porque no es tuya es de otra persona entonces ¿qué hizo esta persona? hizo un este hizo un este un embargo preventivo y eso todo se convierte en anómalo entonces tratemos de evitar de caer en personas que no no parecen pero andan metido en estas cosas importante entonces para las personas este don Vladimir que vayan a comprar vayan a hacer pues entonces tienen que tomar en cuenta digamos tener los papeles la escritura y tener esta libertad ¿así? yo lo que digo que aunque se gaste un poco más y se late un poco más usted tiene que buscar un notario tiene que gastar quiera o no quiera para que sus reales que usted vaya a invertir estén seguros porque si usted va donde mí y usted no dice las investigaciones y esa propiedad está en litigio usted fija que sus reales es difícil es difícil y hay una recuperación del dinero ¿por qué? porque hay que hacer un juicio por demanda por estafa agravada ¿y se hagan esos tipos de casos don Vladimir que tal vez la otra persona pues tiene la libertad de revamen y tal vez otra persona pues la vendió estaba en ese proceso? yo le voy a decir que casualmente como yo le repetí en Nicaragua todo sucede todo pasa hace dos meses vengo de un juicio igualito que le estoy diciendo de una estafa de una propiedad que un hombre prometió venderla de hecho la vendió pero no era de él la propiedad era de otra persona entonces hay que evitar hay que evitar digamos estos casos entonces lo importante eso pues ya usted decía ese acesoramiento y cumplir con los requisitos que usted pues ya daba a conocer pues para evitar esas situaciones que me imagino que se tornan a largo plazo cuando ocurren esos tipos de situaciones don Blame si hay personas que las cosas las quieren instantáneas momentáneas como el microondas el macroboid esto no es así este es un proceso y nosotros no tenemos que apegar a lo que dice el registro si usted no viene con una libertad de grabar que no sale del registro no es válida porque el registro da da su certificación y su verificación con su sello y su firma que tiene la la el la el bien inmueble el registro pues la propiedad en este caso digamos tal vez las personas que tienen alguna duda pueden verificarlo si está correcto si es el original se puede hacer claro porque todo está grabado en el registro de la propiedad en microfil incluso hasta microfil hay hay unas computadoras que usted si sabe manejarlas usted llega usted se mete en línea y comienza a buscar a rastrear la propiedad que usted quiere a ver cómo está la propiedad ya es como que usted le da una radiografía incluso esto registra la propiedad está pegado con lo que es catasto porque catasto también tiene la base de datos ya hay una conciliación un cide ahora para pues algún mayor asesoramiento donde lo pueden localizar bueno como yo siempre he dicho pues tenemos el teléfono que ahora estigo ¿verdad? que es el 86 74 28 53 bueno muchísimas gracias nosotras y nos vamos a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni www.canal12 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 www.canal12